Bienvenidos a nuestro rincón cinéfilo. Esta semana abrimos el cartel con tres días para matar. Kevin Costner es un agente del servicio secreto que protagoniza esta historia de Luc Besson. Como no tiene nada que perder, aceptará tomar una droga experimental a cambio de una peligrosa misión. ¿Qué me está pasando? Está enfermo, pero puede ofrecerle un fármaco experimental que le devolverá su vida. ¿Recuperaré mi vida siendo vuestro sicario? Cassie Affleck y Rooney Mara serán dos fugitivos en los años 70 que vivirán de sus pequeños escarceos. Sin embargo, un día accidentalmente asesinarán a un policía, lo que les llevará a la cárcel. Todo irá bien. Tú solo tendrás que esperarme. Estoy hecho un lío, Ruth. ¿Cómo se os ocurre hacer una cosa así? ¿Y qué tienes pensado hacer? Esperaría que vuelva. ¿Qué tienen en común el huevo y la castaña? Nada, ¿verdad? Pues Josephine e Iris tampoco. Son dos hermanas que solo tendrán en común una mentira que les va a llegar hasta el cuello. ¿Y tú me vas a escribir el libro? Si es malo, será cosa suya, no mía. Claro. ¿Y si no es malo y sale bien? ¿Cómo está viviendo el éxito? El éxito lo llevo bien, bien, bien. Que estuvieses orgulloso de mí. ¿Orgulloso de qué? ¿De tu indecencia? ¿Y por qué? ¿Por un libro que no has escrito? Aligeramos ahora carga con una comedia protagonizada por Seth Rogen y Zac Efron. En ella, una familia normal tendrá que enfrentarse a una fraternidad universitaria que vive al lado. Pobrecitos. Vecino, no nos toques las pelotas. Estoy muy cabreado. Nos han subestimado. No quería jugar sucio, pero se van a cagar. ¡Toma! No os imagináis lo que habéis empezado. Bienvenidos al lado oscuro. Esos mamones me han abierto el coche y han robado los airbags. Qué raro. ¿Para qué iban a robarnos los airbags? No lo sé, deberíamos poner una... Nuestra relación de ciencia ficción la pone esta semana Reino Unido con la película The Machine, en la que conoceremos a una mujer, soldado, letal, androide, con muchísimas ganas de matar. Es increíble. ¡Conciencia! Máquinas conscientes son lo último que necesitamos. ¿Tienes idea de lo peligroso que sería? Esta máquina tiene el potencial de ser mucho más que un soldado. Emilio Aragón nos presenta una road movie titulada Una noche en el viejo México, protagonizada por Robert Duval. Él será un ranchero que emprenda un curioso viaje con su nieto. Voy a recuperar mi dinero. Vamos, Red, déjalo ya. ¡Aparta! ¡Aléjate de mí, chaval! ¡Cálmate, vamos! ¡Aléjate de mí! ¡Estás como una puta cabra chiflada! ¡No lo estoy! Estoy viejo, ¿sí? Arruinado y solo. Y lo que más miedo me da es morirme mientras alguien me da la papilla con una cuchara. Tengo a mí. Solo a mí. Esta semana, aunque no llega ninguna estrella maravillosa a nuestra cartelera, sí que hay que reconocer que hay muchas, muchas películas. Hasta nueve. Nosotros hemos seleccionado solamente seis. Así que nos vemos en los cines. ¡Gracias!